A mi me llaman el sonso palomitai, cuídate de mi soncera, ay viditai. A mi me llaman el sonso palomitai, cuídate de mi soncera, ay viditai. Cuidado que el sonso te haga palomitai, lo que el vivo no te ha hecho, ay negritai. Cuidado que el sonso te haga palomitai, lo que el vivo no te ha hecho, ay negritai. Hoy día muchos confunden la humildad con la soncera, la bondad con otra cosa. Hoy día muchos confunden la humildad con la soncera, la bondad con otra cosa. Ay cómo cambia este mundo, que todo lo deshonesto se lo toma por viveza y hasta por inteligencia. Si por mi pinta soy sonso, por mi humildad un caído, más tengo el corazón noble y algo con el pecho hermido. Por eso en cuestión de amores, confianza en la camisa, caritas bonitas vemos, corazones no sabemos. Música 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 Los atributos del hombre no se hallan en la estatura, ni en el color de los ojos. Se exige buena presencia, no importan las intenciones, más luego los resultados traerán muchas decepciones. Música Si por mi pinta soy sonso, por mi humildad un caído, más tengo el corazón noble y ando con el pecho hermido. Por eso en cuestión de amores, confianza en la camisa, caritas bonitas vemos, corazones no sabemos. Por eso en cuestión de amores, confianza en la camisa, caritas bonitas vemos, corazones no sabemos. Por eso en cuestión de amores, confianza en la camisa, caritas bonitas vemos, corazones no sabemos. Por eso en cuestión de amores, confianza en la camisa, caritas bonitas vemos. Música